Buenos días, mi amado y adorado Jesús. Gracias, Señor Jesús, por poder empezar el día en tus manos. Bajo las maravillas que creaste, bajo el cielo azul, bajo el sol que pusiste para iluminarnos y darnos el calor. Señor, gracias infinitas por permitirme levantarme por mí mismo, respirar el aire fresco de la mañana y ver los maltices de tu creación. Cada una de ellas son las grandes huellas de tu poder. Amado Señor Jesús, tu cuidado es especial. Tus planes son maravillosos para mí. Y sé que desde que nací, tú tienes un propósito especial para cada día de mi vida. En este día deseo caminar a tu lado y que me enseñes a vivir cada minuto en tu presencia. Deseo, Señor, que en este día me enseñes el propósito que tú tienes para mí. Que me muestres el camino para que me hagas un instrumento de amor y de paz. Te pido en este día, mi amado Jesús, que me dejes ver el camino que tengo que seguir el día de hoy. Enséñame en este maravilloso día, Señor, a tomar tu camino y no dejar que las personas decidan por mí que camino tomar. Dame la fortaleza para enfrentar los momentos difíciles, temores e inseguridades que pueda enfrentar en este día. Te pido que en el día de hoy, anhelo que los caminos difíciles que yo enfrente, tú seas quien me ayude a atravesarlos. Que los obstáculos que atraviese el día de hoy y que no me dejen avanzar, tú los derribes para poder seguir adelante. Mi buen Jesús, dame un corazón limpio y humilde. Dame tu luz poderosa y dame sabiduría para guiar a mis hijos por el buen camino y darles yo un ejemplo de amor, respeto y humildad. Te doy gracias por las misericordias que das a mi vida, porque le dan brillo a mi día. Gracias por mostrar tu gracia y por darme inteligencia que necesito para llevar a cabo mis labores. Amado y adorado Jesús, entrego mi día a ti. Amén. 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 Gracias por ver el video.